Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. Llegó la hora de la verdad para la selección mexicana femenil sub-17. Es ahora o nunca. El tri se enfrenta a Colombia en busca de su pase a los cuartos de final, en donde solo la victoria le ayudará a no depender de otros resultados para seguir con vida. Este martes 18 de octubre del 2022, la selección mexicana femenil sub-17 se verá en las caras ante Colombia en el tercer y último duelo de la fase de grupos. Cabe destacar que México tiene tres puntos luego de perder en su debut ante China. Esas tres unidades las hacen empatar en puntos con las españolas, chinas y colombianas, por lo que el grupo C de la competencia es lo más parejo de todos. ¿Qué tendría que hacer el seleccionado sub-17 femenil para avanzar? El resultado que no hará sacar la calculadora es el triunfo. Si las chavas quieren quitarse de problemas, entonces deberán vencer a las colombianas, quienes no serán un rival para nada fácil. Por lo anterior, no te puedes perder el partido entre México y Colombia mañana martes 18 de octubre en punto de las 6 horas tiempo de México, a través de la señal de TUDN, así como al minuto a minuto por marca claro. México vs Colombia femenil. ¿Cuándo y dónde es el partido del mundial sub-17? El partido se disputará el martes 18 de octubre en el estadio Fatorda, desde India. Horario de México para ver el partido de la selección mexicana en la India 2022. Este partido lo disfrutarás en México a partir de las 6 horas. Bueno amigos, hasta aquí la noticia, recuerda que estamos subiendo contenido todos los días. Nos vemos en la próxima y gracias por vernos. ¡Gracias!